Como es sabido por todos, nos encontramos en una situación de emergencia económica y social como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Esto ha motivado a que el Gobierno Nacional expida varios decretos que trataré de hacerles un resumen o de simplificarles para hacerles notar algunas de ellas, en especial los que tienen que ver con materia tributaria. El decreto 520 del pasado 6 de abril, dictado por el Gobierno Nacional, modificó el calendario tributario de las personas jurídicas y de los grandes contribuyentes. Debo hacer mención especial en esta primera entrega. Nos vamos a concentrar en lo que ocurre con las personas jurídicas, personas jurídicas clasificadas como grandes contribuyentes. Estos contribuyentes deben cancelar el impuesto de renta del año 19 en tres cuotas. Una primera cuota que ya se debió haber pagado en el mes de febrero, equivalente al 20% del impuesto de renta del año 2018. Una segunda cuota que se debe presentar. Y una tercera cuota que la novedad que tiene este decreto es que con esta tercera cuota es cuando los clasificados como grandes contribuyentes deberán presentar su declaración tributaria. En esta primera entrega, debo decirles que se debe tener muchísimo cuidado con la modificación de estos calendarios tributarios. ¿Por qué? Porque está condicionado a que se pague la segunda cuota. Y solo si se paga dentro de las fechas que el decreto lo ha dicho, se podrá acceder a la extensión del plazo. Me explico. La segunda cuota se debe pagar de acuerdo al último número del NID. Las empresas cuyo NID termina en cero, sin contar el DB o el dígito de verificación. Si el NID les termina en cero, deben presentar la declaración el 21 de abril. 9 el 22 de abril. Las terminadas en 8 el 23 de abril. Y así sucesivamente hasta una fecha que va a dar el 5 de mayo del 2020. Digo que se debe pagar esta segunda cuota porque si se paga, es el pago de la misma lo que da derecho a que se extienda la presentación o que la declaración de renta se pueda presentar entre el 9 de junio y el 24 de junio de acuerdo al número del NID. Así que, amigos, mucho cuidado si usted es gran contribuyente con que debe realizar obligatoriamente el pago de la segunda cuota entre el 21 de abril y el 5 de mayo si se quiere acoger al plazo extendido para la presentación de la declaración tributaria. Hasta una nueva oportunidad. Solo beneficios con Fabián. Vigilado Super Subsidio.